hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autos tie cats y en esta ocasión son dos autos de la marca hot wheels precisamente que de hecho yo ya que de hecho los tengo desde hace poco en mis manos de hecho estos dos los compré en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile me costaron bueno súper baratos como 1790 más o menos me costaron estos dos autos que voy a revisar ahora y que son autos ficticios precisamente de la marca hot wheels y bueno ahora sin más que decir el vídeo reviews se trata de los autos el rally especiales y el track manga ambos versión hot wheels bueno este lo vamos a hacer a un lado y vamos a partir por el rally especiales bueno acá pueden verlo como yo ya le dije que se llama rally especiales precisamente como como su nombre lo indica rinde honores a los legendarios a los legendarios vehículos del grupo b de los años 1970-1980 del world rally championship precisamente y este más bien está inspirado en un legendario en un legendario coche de rally de los años 70 que como yo ya dije del w era del wrc que era de la marca lancia se llamaba lancia stratos precisamente ese coche rally precisamente y podemos ver que su diseño se obviamente está inspirado en ese mismo coche de rally histórico y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en este en este en este automóvil es el color blanco con toques también en rojo en verde también como pueden apreciar y bueno podemos ver que su su parabrisas así como su la ven su veas su parabrisas así como sus ventanas laterales y la cubierta del motor este tiene motor central trasero son casi polarizadas de todo modo se puede ver los asientos de los ocupantes así como también el tablero el volante como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que tiene tres faros auxiliares y podemos ver que está en el fondo su parrilla también aplicado en color negro podemos ver que dice una palabra una un logo de una marca desconocida que se llama sony que no sé qué será que no tiene nada que ver con la marca de electrónica multinacional japonesa de hecho es con dos n y no logro identificar si es una o o es una u y bueno bueno también podemos ver podemos ver ahí que tiene el número 29 envuelto en un en un círculo negro con el logo de hot wheels aplicado en celeste si no me equivoco en calipso podemos ver ahí otro logo de sony precisamente ahí podemos ver el logo de castrol que es una marca de combustibles y de lubricante británica y vialstam que es un fabricante de productos automotrices principalmente de bujías alemán y bueno podemos ver que sus llantas son en dorado cromado como ustedes pueden apreciar y bueno ya acá podemos ver acá los mismos detalles que antes mencionados en este otro lado bueno podemos ver que tiene su podemos ver que tiene su alerón también simulado en en traslúcido negro al igual que sus salidas de escape o escape o tu escape como como quieren decirle muy muy bonito este este auto y bueno podemos ver que las cuatro las cuatro ruedas de mi de mi coche de mi automóvil hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno ahora ese lo ese lo vamos a apartar y ahora vamos a continuar con este con el track manga bueno como todos sabemos es una es una versión descapotable del modelo mad manga precisamente también de la marca hot wheels y bueno bueno podemos ver que este esta unidad es precisamente de color gris como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene una decoración en referencia al anime como pueden ver tiene un lobo robot precisamente lo que es el capó de color verde bueno podemos ver hay una letra acá con escritura de estilo oriental y aquí una letra acá con un estilo más normal bueno y acá podemos ver en los costados también este mismo robot ya antes mencionado con también con una letra acá en un estilo más normal y con la letra y con una letra y con otra letra acá en un estilo más japonés como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver el logo de la marca hot wheels aplicado en color blanco blanco bueno podemos ver que tiene también tiene toques en blanco y en negro bueno y acá podemos ver precisamente una escritura también el aquí podemos ver también una palabra en escritura japonesa como ustedes pueden apreciar en lo que es la parte posterior la parte trasera bueno podemos ver que tiene simulado su su spoiler o alerón como quieran decirle y podemos ver que tiene sus luces posteriores simuladas también el espacio para la matrícula o la patente como quieran decirle así como también su salida de escape o escape o tu escape como quieran decirle podemos ver que posee que tiene que tiene cuatro asientos y podemos ver que los asientos delanteros delanteros son en color rojo al igual que otros detalles como el tablero la palanca de velocidades y el volante que se sitúa en el lado en el lado derecho para conducción para países en conducción por la izquierda como países como reino unido australia nueva zelanda japón entre otros y y bueno y bueno y acá podemos ver en este otro lado también letras k en escritura letras k en una en escritura de estilo japonés y también podemos ver aquí este mismo lobo robótico precisamente color verde en otra postura y podemos ver que en su escudo también tiene una letra k en color naranja bueno podemos ver que su red sus ruedas son en color naranja y sus llantas son en color negro y bueno y podemos ver aquí que tiene este que su parachoques frontal o para golpes como quieran decirle también podemos ver que es ajustable como ustedes pueden apreciar y bueno y además podemos ver que al fondo se puede ver al fondo se pueden ver la luz los faros las luces delanteras y la parrilla muy muy bonitos tautitos bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche también de mi automóvil también pueden deslizarse perfectamente de hecho todos no los compré como productos segunda mano los compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendar estos tautitos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y por supuesto también se los recomiendo a los fanáticos de otras marcas de autitos die cats y bueno también decirles que este como yo ya les dije al principio esto los compré en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile los dos me han costado en 1790 y me encantaron mucho desde la primera vez que los vi y por fin ahora los tengo en mi mano y ahora tengo esta oportunidad de poder revisarlos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao